Allí atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Allí atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi la voz Ahí me pasé los años, ahí me encontré mi primer amor Y fueron los de este engaño los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya Malaya Ay, corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue De mi vida ilusión De mi vida ilusión No me digas adiós Ella No me digas adiós Y No me digas adiós